Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a Psicocápsulas. Es un gusto tenerlos, recibir sus comentarios, sus participaciones. Esto es muy padre porque nos ayuda a construir los siguientes capítulos. Hoy vamos a empezar una serie de tres, tres capsulitas, con rasgos muy importantes para todos nosotros. Lo mismo, desde adolescentes hasta abuelitos, todos participamos en esto. Y hoy hablaremos de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Es el estar bien mental y emocionalmente. Normalmente la dejamos a un lado, normalmente no le ponemos atención. Pero ahora la psicología clínica y de la salud nos está haciendo retomarla y retomarla de una manera muy poderosa a la salud mental. Si no me siento bien, no estoy bien. Hemos somatizado, somos capaces de somatizar nuestros problemas emocionales, llevarlos al cuerpo. Hay quien dice que la gastritis es por enojos contenidos y así podríamos citar muchas enfermedades que están relacionadas con la salud mental. Entonces, ¿cómo trabajamos esta salud mental? Primero, reconociéndonos, sabiendo qué me incomoda, qué me agrada, qué me desagrada. Algo muy importante, sabiendo cuáles son mis miedos. ¿A qué le temo? ¿Cuáles son mis grandes temores? Esto me va a limitar en la vida. Mi salud mental es lo que me va a permitir relacionarme con el entorno, con todo el entorno. ¿Cómo me relaciono con mi propio cuerpo? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Cómo me relaciono con la comida? ¿Cómo me relaciono con mis amigos, con mi pareja, con mis padres? Esto dependerá de la salud mental. Hay que voltear a ver la salud mental. No se puede atender sola la salud mental. Cuando nos enfermamos vamos con el médico, ¿no? Porque tengo dolor de estómago, porque tengo dolor de cabeza, porque me fracturé. Voy al médico, voy al médico especialista. Pero también lo hay para la salud mental. Primer paso, vamos con el psicólogo, cualquiera que sea su enfoque o corriente. Si hay algo más profundo, porque así como se enferma el estómago, se enferma el cerebro, se enferma el sistema nervioso, siguiente paso, tendría que ir con el psiquiatra. Pero primero, me quedaré en la salud emocional. Aprender a desarrollar conductas adaptativas que me permitan estar bien con el entorno y conmigo mismo. Vencer mis miedos, afrontar los miedos, aprender a hacer frente a las consecuencias. Una de las características de esta sociedad actual, de esta sociedad contemporánea, altamente tecnologizada, es la gratificación inmediata. A través de los teléfonos celulares, a través de las redes, a través de las pantallas. Inmediatamente se ve gratificado mi estado de ánimo. Hacia arriba o se ve deteriorado. Hay un deterioro. Pero finalmente, todo el entorno, todas las condiciones ambientales van a afectar en mi salud mental. Aunque no lo creas, incluso lo que comes, lo que lees, lo que no lees, la televisión que ves. Si me levanto en las mañanas y lo primero que veo son noticias, o me acuesto y lo último que veo en la noche son noticias, esto va a generar el estrés. Va a dañar mi salud emocional. Si estoy pendiente de los chismes que circulan, de las notas sensacionalistas y amarillas de la prensa, todo esto va a dañar mi salud mental, mi salud emocional. Lo primero, reconocete, reconocete. ¿Qué te afecta? ¿Qué te estresa? ¿A qué le tienes miedo? Afróntalo. Tráelo de ese inconsciente o de esa zona que por allá guardada, al presente. Avanza paso a paso. Pero algo muy importante. Si crees que no puedes solo para cuidar tu salud mental, ¿qué crees? En verdad no puedes solo. Necesitas la ayuda de un psicólogo, de un especialista que te pueda orientar para enfrentar el problema. Siempre que tenemos una situación complicada, siempre habrá una solución. No es necesario tener miedo a esto. Todo problema tiene una solución. Siempre será así. Por lo tanto, voltemos a cuidar nuestra salud mental. Procuremos ser felices. Procuremos hacer ejercicio. Procuremos comer rico. Procuremos cambiar la programación que vemos en la televisión. Procuremos leer. Procuremos hacer ejercicio. Todos estos elementos nos van a ayudar a tener una vida saludable. Primero, a nivel mental, esta salud emocional. Un punto muy importante para cuidar la salud emocional. No te relaciones con gente que roba, por decirlo de alguna manera, nuestra energía. Gente que tiene una naturaleza conflictiva. Gente que miente. Gente que es pasivo agresiva. Gente que es violenta. No. Esto te va a cargar negativamente. Retírate de ellos. Enfócate a la gente positiva. Aquellos que te hacen sentir bien. Conforme tú te sientas bien con alguien, sentirás que está nutriendo tu alma. Entonces, atiende tu salud emocional, tu salud mental. Despliega prácticas de vida sanas, saludables. Porque esta cápsula nos abre la puerta a dos temas muy importantes. Depresión y autolesión, que serán los siguientes temas. Todos somos vulnerables a estas dos condiciones. Vamos a afrontarlas. Vamos a no tener el miedo a ir a un especialista. ¿Quieres ir con un psicólogo a platicar? Adelante, ve. Es sano. Te vas a sentir mejor. Porque lo más importante para sentirnos bien es estar bien emocionalmente. Si estoy bien emocionalmente, como una consecuencia, mi cuerpo estará bien. Los griegos decían mente sana en cuerpo sano. Ahora creo que podemos cambiar un poco este enfoque y decir que cuerpo sano con la mente sana. Entonces, vamos a sanearnos. Afronta aquello que temes. Afronta aquello que te hace enojar. Afronta aquello que te incomoda. Vamos a sacarlo. Y una vez que lo saques, te sentirás mejor y tu cuerpo se sentirá mejor. Este cuerpo con el que vamos a vivir los próximos muchos años, hay que cuidarlo para estar bien. Pero depende de tu salud emocional, de tu salud mental. Recuerda, este es caso en comercial. Si necesitas apoyo profesional, búscalo. No puedes resolver las cosas tú solo cuando tratamos de emociones. Siempre el acompañamiento de un psicólogo o de una psicóloga es muy importante. Cuídense. Nos vemos la próxima. Bye. Hasta la siguiente. Chau.